Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, jueves, septiembre 28. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, estas ofertas son para la tienda de Family Dólar. La tienda es Family Dólar. Recuerda que si eres nuevo, pues buscando ofertas en Family Dólar, te recomiendo que bajes la aplicación con tu información personal. Si tienes algún cupón digital que se aplique a alguno de tus productos, solamente tienes que darle clip en el área de cupones, poner tu número de teléfono en el kitpad y ahí automáticamente se va a descontar tu cupón digital. También la opción que tenemos en la aplicación de Family Dólar es buscar liquidaciones. Abriendo nuestra cámara, podemos encontrar las liquidaciones que están en la tienda que no están marcadas y tienes que asegurarte de que estés en tu localidad porque las liquidaciones pueden variar de tienda en tienda. Aquí te voy a compartir algunos productos que encontré en liquidación. Este yo creo que ya sería como el segundo video de la semana para la tienda de Family Dólar. Hay muchas cositas en liquidación y si no has pasado a ver mis otros videos, te invito a que pases a verlos. Bueno, voy a comenzar, voy a abrir la cámara y te voy a mostrar estos productos. Y mira, estos productos no están marcados en mi tienda, no están marcados. Son unos sobre camas con el precio de 32 dólares. Mira, están grandecitas, no es una cosa que está grande. Mira, está con el precio de 16 dólares, pero viste, el precio que está marcado es 32 dólares. Ok, así que tienen un 50% de descuento. Mira, este cuesta 10 dólares. Estos son unos cojines. Aquí hay más cojines. Nada más que me déjenme escanear este. Estos almohadas, cojines, mira, 5 dólares, pero él tiene el precio de 10 dólares. Mira, ahí arriba hay más. Ok, aquí vamos a ver este cojín que dice Is Friday the Jet. Y mira, 5 dólares, pero tiene el precio marcado de 10 dólares. Y este, You are doing great. Vamos a escanear. Tiene el precio de 10 dólares. Y mira, está marcando por 5 dólares. Así que tiene un 50% de descuento. Por si a ti te interesa alguna de estas cositas. Mira, este blanket tiene el precio de 20 dólares. Está grandecito. Está bien esponjoso. Miren, se ve que está bien calentito. Y vamos a escanear. 10 dólares. Ok, 10 dólares. Está marcado por 20 dólares. Así que tiene un 50% de descuento, pero pues no está marcado en la tienda nada más. Miren, este por ejemplo, 17.50 y su precio regular es de 35 dólares. Y este de 32 cuesta 16 dólares. Así que bueno, si a ustedes les interesan algunas de estas sobrecamas o estos cojines o almohadas, se me hace súper bien si quieren aprovechar. Si quieren esperarse para el gastas 25, te descuentan 5, que sería el día sábado. Lo pueden hacer, pero miren, no todas están porque este está a 10 dólares y si marca 10 dólares. Ok, vean, así es lo importante de escanear nuestros productos. Así que no todos, no todos están. Este, vamos a ver, este de Relax. Este creo que sí está. Vamos a ver. Y bueno, sí está, miren, 5 dólares. Así que sí que es lo importante de escanear los productos para verificar que estén en ese precio. Así que a ustedes les interesa alguna de estas cositas súper, súper bien. Estos productos yo los encontré en como en la esquina de un pasillo. Estaban todos juntos. Miren, las colchas de 32 dólares están a mitad de precio y las de 35 dólares también a mitad de precio. Hay demasiadas en mi tienda y las encontré en la esquina, en la esquina de un pasillo. Ahí fue donde encontré todas estas juntas. Así que espero que ustedes puedan encontrar de estos productos. Ok, me dejan saber en los comentarios qué les pareció el precio a mitad de precio. No se me hace nada mal. En verdad que se ven, se ven, se ven de buena calidad los productos. Ok, bueno, vamos a seguir con más liquidaciones que hemos estado encontrando en la tienda de Family Dólar. Y bueno, aquí están este, los audífonos. Recuerden que ya se las compartí esta oferta, pero también hay speakers. Ese speaker no se lo había compartido de 10 dólares. Está con un 75% de descuento, o sea, a 2 dólares y 50 centavos. Muchas personas se han encontrado estos productos en sus tiendas. Recuerden que yo les dije que sería como un regalito, se me hace súper bien. Con un 75% de descuento estos audífonos o speakers. También en el área de comida está algunas liquidaciones, pero yo estas sí no las encontré. Como los jugos, este, el SIC de Mont, los juguitos de manzana a un dólar, 25 centavos, algunas galletitas. Un dólar los Pops Ice y bueno, ahí está, salsa ragú y algunos cereales. Así que pueden ir escaneando sus productos en sus tiendas con la aplicación y ver si les interesa alguno de estos productos que están en liquidación. Así que está súper bien. Esta foto la compartieron en un grupo de Facebook que encontraron estos productos. Espero que ustedes puedan encontrar. También en mis tiendas, miren, está este, pues como este, no sé cómo lo podemos hacer. Este estante con un 75% de descuento ya está todo marcado. Si ustedes encuentran productos que tengan copones digitales, se les va a aplicar. Esos son como una sección del verano. Todo está con el 75% de descuento. No sé si vayan a bajar más. Yo me voy a esperar. Voy a estar tratando de ir seguido para ver si bajan más. Pero miren, ahí está todo marcado. Vayan conociendo sus tiendas. Si en sus tiendas hay un área que ponen todas las liquidaciones, ahí posiblemente pueden estar algunos productos que les interese o no sé, para el próximo año, para el verano. Yo lo que encontré fue este estante lleno de toallas boys, always, toallas femeninas, sí, de pants. Todo lleno ya marcado con un 50% de descuento. Todo esto estaba lleno marcado. Recuerden que las liquidaciones pueden variar de tienda en tienda, pero posiblemente tu tienda puedas encontrar esto. Ahora, yo encontré aquí unos productos que tenemos cupones digitales. Así que estos productos me salieron muy económicos. Más aparte, revisen su aplicación de Ibota. Ibota es reembolso para los productos boys. Y entonces aquí me encontré unos productos que me salieron completamente gratis. Esto de buscar liquidaciones sí se lleva su tiempecito, pero creo que vale la pena. Y bueno, chicos y chicas, lo que ya encontré fueron estas boys, de estas, del número 4, por reducido a la mitad de precio, 3 dólares y 25 centavos, ok, esta mitad de precio. Hay un cupón digital disponible de 5 dólares de descuento en la compra de dos. Yo le di click al cupón digital. Recuerden que las liquidaciones pueden variar de tienda en tienda. Aquí les muestro el código de barra. Las dos son igualitas, ok. Las dos son igualitas. Así que miren, aquí los estuve yo pagando. Y ahí está. 3.25, 3.25 y el cupón digital. Aquí está un smart cupón. Creo que se dividió ese cupón digital. Aquí está el smart cupón. 3.25 aquí y 1.75 aquí. 5 dólares del cupón digital. Quedándome estos productos boys por 1.50 antes de los taxes. Ahí está, 1.50 antes de los taxes. Y aparte, la aplicación de Ibota tiene un reembolso de 2 dólares para estos productos. Límite de una sola vez. Ya subí mi reembolso Ibota, ya me dieron mis 2 dólares. Así que estos productos me quedaron gratis y con ganancia de 50 centavos. Espero que ustedes puedan encontrar en sus tiendas de Family Dólar, ok. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver mis videos. No se les olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.